Ya. Bueno, vamos a ir viendo por acá. Nos quedamos hasta el literal B que tenemos ahí, ¿ya? Listo. Aquí nos piden el literal C sacar tres múltiplos de nueve que sean mayores que cien. ¿Ya? ¿Qué haríamos nosotros para poder obtener esos múltiplos que nos están pidiendo? ¿Qué opinan? ¿Qué se haría ahí? Ir multiplicando. Ya. Podríamos ir multiplicando, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, en este caso nos dice tres múltiplos de nueve mayores que cien. ¿Ya? Para guiarnos lo que podríamos hacer nosotros, recuerden que los múltiplos son valores que se obtienen multiplicando, ¿sí? Entonces nosotros dividiríamos cien para nueve. ¿Ya? Entonces tomando aquí la cifra nos daría diez dividido para nueve a uno. Uno por nueve, nueve. De diez, uno. Bajo el cero nuevamente nos quedaría once y todavía nos queda como residuo. ¿Sí? Este once que nosotros tenemos aquí vendría a ser el múltiplo más cercano al cien. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, que nosotros obtendríamos ahí ese once por nueve, nos vendría a dar noventa y nueve. Este sería el múltiplo más cercano. ¿Ya? ¿Cómo se obtuvo ese múltiplo? Multiplicando por el once. ¿Sí? Lo que significa que los múltiplos mayores que cien, ¿cuáles vendrían a ser? El doce que se multiplica por nueve, el trece por nueve y el catorce por nueve. ¿Sí? Pueden ser más. Cualquier valor, en este caso mayores a doce, va a cumplir que me den múltiplos mayores que cien. Doce por nueve, ¿cuánto nos daría? Ciento ocho. Ciento ocho. Ya nos da ciento ocho. Trece por nueve nos daría nueve por tres, veintisiete. Ciento diecisiete. Y catorce por nueve, ¿qué vendría? Ciento veintiséis. Ciento veintiséis. ¿Ya? ¿Listo? Y ahí tenemos tres múltiplos de nueve mayores así. Ciento ocho, ciento diecisiete, ciento veintiséis. Como digo, a partir del once y a cualquier valor que nosotros tengamos, a partir del trece, catorce y valores más altos, van a cumplir que sean múltiplos mayores de cien. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿sí está claro eso? Sí. Todos los múltiplos de siete que estén entre cien y ciento cincuenta, dice. ¿Ya? Listo. Entonces, lo mismo. Nosotros tendríamos que buscar el último múltiplo de siete. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igual nos guiamos dividiendo, ¿no? Diríamos nosotros cien, este es el literal de cien dividido para siete. Para obtener el último múltiplo de siete. Diez para siete nos quedaría uno. Uno por siete, siete. De diez, tres. Bajo. Treinta para siete, ¿cuál será? El más cercano. El cinco. Ya. Si damos cinco, sería cinco por siete, treinta y cinco. Le sobrepaso. Cuatro, un cuatro. No, no. Cuatro por siete, veintiocho, dos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál ha sido en este caso el último valor o el último múltiplo? El que resulte de la multiplicación de esto. Catorce por siete nos daría siete por cuatro, veintiocho. Y llevamos dos. Siete por uno, noventa y ocho. El último múltiplo, ¿sí? Que nos va a dar sería noventa y ocho. ¿Ya? En este caso, mayores a cien, ¿ya? Es decir, quince, dieciséis, diecisiete. Sí, que estén entre cien y ciento cincuenta. ¿Ya? Por siete, por siete, por siete. Y ahí tendríamos que ir. ¿Ya? Como ejemplo, ¿no? Quince por siete nos quedaría. Ciento cinco. Ciento cinco. Más siete. Ciento dos. Ciento dos. Más siete, ciento diecinueve. Y así tendríamos que ir nosotros hasta ciento cincuenta. ¿Ya? Hasta antes dice entre cien y ciento cincuenta. ¿Ya? Si queremos ver para el último múltiplo de ciento cincuenta, igual dividiríamos para siete. Quince para siete sería dos. Dos por siete, catorce, llevo uno. Diez para siete sería. A uno. Por siete nos queda tres. ¿Ya? El último múltiplo que se va a obtener va a ser con veintiuno. Veintiuno por siete nos daría. Uno por siete, siete. Ciento cuarenta y siete. Ciento cuarenta y siete. Sí. Listo. Podríamos haber hecho de esa manera para coger el otro extremo. O si no, íbamos simplemente multiplicando, ¿no? Hasta llegar a veintiuno. ¿Ya? Multiplicando o sumando siete prácticamente. Que nos da dieciocho por siete. Diecinueve por siete. Veinte por siete. Y el veintiuno por siete. Que terminaría en ciento cuarenta y siete. ¿Ya? Listo. ¿Sí está claro? Sí. Cuando le pongamos aquí cinco múltiplos de acá, tendríamos, dice, cinco múltiplos de trece mayores que mil. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? No. Pero menores que mil cien, dice. ¿Qué tendríamos que hacer? Múltiplo de trece mayores que mil. ¿Qué haríamos para hallar? ¿Multiplicar por trece? ¿Dividir más para trece? Eso, ya. Nos tocaría dividir para trece, ya. Para hallar en este caso el valor que va, digamos, el último múltiplo de mil. Es decir, siempre en este caso nos vamos a guiar así. Ya, porque miren, aquí no les dice multiplique el mil por trece. Cuidado, lo que les dice es cinco múltiplos de trece que sean mayores a mil. Sí, eso es lo que les pide. En cambio, si ustedes multiplican mil por trece, ¿cuánto les da? Trece mil. Ese es un múltiplo de trece, ¿sí? Pero no está cumpliendo con lo que nos está pidiendo. A nosotros nos pide los múltiplos de trece que sean mayores al valor de mil. ¿Ya? Entonces, no que le multipliquemos por mil. ¿Ya? Entonces, vamos ahí. Le dividimos trece para, ¿cuánto nos daría ahí? Diez no avanza. Cien para trece, ¿a cuánto sería? A ocho. Vamos, siete. Siete por tres, veintiuno. Siete por tres, veintiuno. De nueve, de diez. Nueve. Siete por uno, siete. A ver, siete me llevaba dos, ¿no? Siete por tres, veintiuno. De treinta sería nueve, llevo tres. Siete por uno, siete. Y más tres, diez. Se hace cero aquí. Mira. Listo. Noventa para, bajamos de nueve, sería noventa para trece. Seis. Seis por tres, dieciocho. De veinte, dos. Seis por uno, seis. Nos quedaría doce. Sí, listo. Sí, está bien. Este valor siempre el residuo tiene que ser menor. A este que le tenemos como divisor. Listo. Setenta y seis sería en este caso, digamos, el último múltiplo. Antes del mil, sería setenta y seis por trece. Ya, setenta y seis por trece, ¿cuánto nos da? Nevecientos ochenta y ocho. Nevecientos ochenta y ocho. Así. Nos quedaría este residuo de aquí, ¿no? Ya. Listo. Prácticamente lo que nos quedaría para que tengamos en cuenta, o mire, como obtuvimos el noventa y ocho, dividiendo para cien, nuestro residuo fue dos. Es decir, le restamos. Aquí le dividimos ciento cincuenta y siete para siete, nuestro residuo fue tres. Le restamos estos dos y ese fue. Acá también, el trece, nuestro residuo es doce. Que sería, le restamos esto y nos queda novecientos ochenta y ocho. O la múltiplo. Ya. A partir de ese, este es el último múltiplo antes del mil. Entonces, el que obtengamos con setenta y siete, con setenta y ocho, setenta y nueve, ochenta y ochenta y uno. ¿Sí? Porque nos pide que esté entre mil y mil cincuenta. Los cinco múltiplos, dice. Entonces, esos, todos esos, nos tocaría multiplicarle por trece y obtener los múltiplos. Ya. Ya, entonces, ya le tenemos ahí. Ya. Listo, ahí de a partir, sí. Setenta y siete por trece nos daría mil uno. Mil uno. Ya. Y ahí sería sumado trece, mil catorce. Sumado trece, mil veintiuno. Mil veintisiete. Sí, mil cuarenta. Mil cuarenta y mil cincuenta y tres. Esos serían los múltiplos que, cinco múltiplos que están entre mil y mil cien, como nos pide. ¿Ya? ¿Ya? Una pregunta que tenemos que hacer ahí. Bueno. Vamos a. Dice, un breve sí. Los números quinientos cincuenta y seis, ciento quince, ciento cuatro y trescientos quince son múltiplos de cuatro. ¿Qué haríamos para comprobar que sean múltiplos? Dividir y que su resultado sea exacto. Uno de las opciones es dividir. ¿Ya? Cincientos cincuenta y seis dividido para cuatro, ciento quince dividido para cuatro, ciento cuatro dividido para cuatro. Trescientos quince dividido para cuatro. ¿Ya? Entonces dividimos para cuatro y los múltiplos son los que dan división exacta, ¿no? Aquí nos daría uno. Sobra uno, baja el quince. Quince para cuatro, a tres. Nos quedaría tres. Treinta y seis para cuatro. A nueve. A nueve. A cero. Residuo cero sí es múltiplo, ¿no? Acá lo mismo. Once para cuatro sería a dos por cuatro, ocho. Treinta y cinco para cuatro. A ocho, tres. Ocho por cuatro, treinta y dos. Y sobra tres. Entonces no es porque nos está quedando un residuo. Diez para cuatro, a dos. Dos por cuatro, ocho. De diez, cuatro. Veinticuatro para cuatro, a seis. Residuo cero. ¿Ya? Lo mismo acá. Treinta y uno para cuatro. A siete. A siete. Siete por cuatro, veintiocho. De treinta y uno, tres. Treinta y cinco para cuatro. A ocho. A tres. ¿Ya? Listo. Una de las opciones era esa. La otra era probar la divisibilidad para cuatro. ¿Sí? ¿Y cuándo eran divisibles para cuatro? Bueno, cuando sus dos últimas cifras terminan en ceros. O en múltiples de cuatro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? Ya quedaría descartado directo estas dos de quince. Es decir, sin la necesidad de hacer la división por el concepto de divisibilidad. Estas ya no cumplí. ¿Sí? Porque el quince no es múltiplo de cuatro. El que sí cumplía era este directamente. Y aquí lo que nos tocaba probar era si el cincuenta y seis era múltiplo de cuatro. ¿Sí? Que sí cumplía. Ya. Esa era un unión. O la otra, hacer la división y nuestro residuo debe quedarnos cero. ¿Ya? El número. ¿Sí? Vamos a ver el B. El número ciento noventa y dos, dice. Es un múltiplo de los números. Cinco, seis, siete y ocho. ¿Ya? ¿Ya? Es una parte de la divisibilidad. ¿Ya? Podríamos dividir y son múltiplos si nuestro residuo es cero. Pero ciento noventa y dos es divisible para nueve. Cinco. 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 ¿Ya? Entonces el ciento noventa y dos no cumple para cinco. Porque debería en este caso terminar en cinco o en cero, ¿no? No es múltiplo de cinco. De seis. ¿Qué decíamos para seis? Divisible para dos y para tres. ¿Es divisible para dos? Sí. Terminemos. ¿Es divisible para tres? Sí. También, ¿no es cierto? Sumado nos da doce. Doce. Si cumple que es múltiplo. ¿Sí? Listo. Para siete. ¿Qué teníamos que ver en este caso para siete? Vamos a la divisibilidad para no hacer dividiendo, sino con divisibilidad. ¿Ya? Para siete, ¿qué dice? Dice, cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades, que ciento noventa y dos era, ¿no? Vamos a hacer aquí. ¿Ya? Entonces dice, cuando el número sin la cifra de las unidades, entonces le quitamos a las unidades. Le quitamos diecinueve menos, dice. Y el doble de la cifra de las unidades, dos por dos. ¿Sí? ¿Es cero o múltiplo de siete? Diecinueve menos cuatro nos queda quince. ¿Eso es múltiplo de siete? No. ¿Ya? Para ocho que tenemos por aquí, las tres últimas cifras son ceros o múltiplos de ocho. Listo. Entonces, es múltiplo de seis. No cumplió para el múltiplo de siete. Uno es múltiplo de siete. ¿Y de ocho será? Sí. En este caso, para ocho, dice que se verifique que sea múltiplo de ocho. Las tres últimas cifras. Múltiplo de ocho o que terminen en cero. Ciento noventa y dos. ¿Será múltiplo o no? Ya. Listo. Entonces, una de las cosas es ir multiplicando o aquí, bueno, para ahorrarnos tiempo, dividir diecinueve para ocho a dos. Dos por ocho, dieciséis, llegó a tres. Treinta y dos dividido para ocho. A cuatro. A cuatro. Cero. Sí tiene un residuo de ocho. Entonces, sí es múltiplo de ocho. ¿Ya? Listo. Estamos ahí. Lo que nos pidió. La otra nos pide, dicen, los números dos y dieciocho son divisores de ciento cuarenta y cuatro. ¿Qué haríamos para probar si son divisores? Multiplicar. Ya podríamos ir multiplicando, ¿no? O sea, multiplicar y en este caso ver o si no, dividir también, ¿sí? O sea, el concepto de múltiplos son valores que se obtienen multiplicando por un valor. Divisores son los valores para los cuales se va a poder dividir y que su residuo sea cero. ¿Ya? Entonces, le pueden multiplicarle si quieren ese doce por un valor y les da ciento cuarenta y cuatro, el dieciocho por un valor y ver si nos da ciento cuarenta y cuatro. O si no, vamos a la división. Y en este caso, bueno, esa división sí está rápida, ¿no? Catorce para doce a uno, llevo dos. Veinticuatro para doce, dos. Residuo cero. Sí es divisor porque nuestro residuo quedó cero. Veamos para dieciocho. ¿Será que es para dieciocho? Sí, salió ocho. Ya, si saltamos para dieciocho, el más cercano, catorce no avanza, ciento cuarenta y cuatro. Ahí nos toca ir probando, ¿no? Dicen que da con ocho, ocho por ocho, sesenta y cuatro, de sesenta y cuatro cero. Ocho por uno, ocho, más seis, catorce, de catorce cero. Sí son divisores porque sí nos da una división exacta. ¿Ya? Listo. Y finalmente dice el noventa y uno tiene como divisores tres, siete, once y trece. Igual tendríamos que probarle, ¿no? D, ¿ya? D, ¿divisible para tres es? ¿O cuáles ya descartarían? ¿Para quiénes nomás ya directamente no es divisible o no es divisor el tres? Para el tres y el once. El tres y el once, ¿no es cierto? Digamos, son los directos los que podríamos ver. Nueve y uno me da diez, que no es divisible para tres. Entonces, no cumple. Inicialmente, directamente, para ahorrarnos tiempo, para tres y once. Para siete, miramos de noventa y once. Sí, para trece también. Sí, entonces nos daría uno por siete, siete, dos, veintiuno para siete, tres, sí, es divisor. Y noventa y uno para trece, igual, se puede dividir para trece, ¿no? ¿Cuánto nos da siete? Siete por tres, veintiuno, veintiuno cero, diez. Siete por uno, siete, y dos, cero. Ya, entonces sí es divisor para siete, para siete y para trece, ¿no? Ya, pero no tiene, o los divisores no van a ser ni el tres ni el once. ¿Sí? Listo. Estamos, por favor. Listo. Ya, ¿alguna pregunta tal vez que haya? Sí. ¿Puedo bajarle? Sí. Ya, listo. Esto estamos viendo con los múltiplos y divisores, ¿no? Ya, vamos a ir un poco con la parte ya de lo que es fracciones. Ya, bueno, en este caso las fracciones, ¿sí? Que son también conocidos como los, como racionales, ¿sí? Vienen representadas como esto, ¿no? Sí. Como una función a sobre b. ¿Dónde el valor de b que representa? Alguien te lo es por ahí. Un denominador. Ya, son denominador y numerador, ¿no? Ya. Pero en fracciones tendríamos en cuenta que nosotros, ¿sí? Sb viene a representar el número de partes en las cuales se divide la unidad. ¿Sí? Es decir, o el entero que se dice. Ya. Ese viene a representar el valor de b. ¿Cuántas partes se dividió la unidad? Ya. Y en cambio el valor de a viene a ser en este caso las partes que tomo de ahí. ¿Sí? Este viene a representar el número de partes que se toma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como nosotros tenemos aquí. Pongamos así. ¿Se carga o no? Pongamos así, ¿ya? ¿Sí? Esto. Ya. Esa es una unidad. O sea, cuando nosotros hacemos fracciones significa que a un entero que nosotros tenemos lo dividimos en partes, ¿no? Ya. Entonces, ¿en cuántas partes dividimos esta unidad? Partes iguales, obviamente. ¿Ya? Entonces, esta unidad está dividida en cuatro partes. ¿Sí? Y si nosotros pintamos, por ejemplo, por aquí. ¿Cómo representaríamos o cómo se definiría esta fracción? Tres cuartos. Tres cuartos. Le tomamos tres. Eso es en sí lo que representa la fracción. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, siempre el denominador nos va a indicar en cuántas partes fue dividida la unidad o fue dividido el entero. Y en el numerador lo que nos indica es cuántas partes se tomó del total. ¿Sí? Eso es lo que viene a representar, ¿no? En esta fracción. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Un ratito. Entonces, vamos a ver acá un poquito esto. Por ejemplo, acá vamos a ir escribiendo cuánto tendríamos ahí. Bueno, aquí nos dice, tendríamos, vamos a escribir la fracción. ¿Qué falta pintar? Un quinto sería esto. ¿Ya? Vamos acá. El de al lado, el de la derecha, ¿cuánto sería? ¿Cómo se determinaría en fracción ahí? Dos séptimos. Ya, tenemos el siete, el total, y está dividido, sería dos séptimos. ¿Ya? El otro. Un noveno. Está dividido en nueve partes, ¿ya? Este de acá también me parece que está dos, cuatro. Sí. Ya, también son nueve partes. ¿Cuánto sería la fracción? El cuatro novenos. ¿Ya? Cuatro novenos. Cuatro. Listo. Este de acá, ¿cuánto sería? Cinco secos. Cinco secos. Sextos. Cinco sextos, se toman, ¿no? Un quinto. Aquí sí está el un quinto. Sería cuatro. Tres cuartos. La otra. Tres octavos. Tres octavos. Estaría acá. Siete octavos. Siete octavos, ¿no es cierto? Está tomado siete de las ocho. Acá. Un sexto. Y esta de acá. Cuatro séptimos. Un, cuatro, seis, siete. ¿Cuánto sería? Cuatro séptimos. Cuatro séptimos. Ya, y este de acá. Ocho décimos. Ocho décimos. Ocho décimos. Ocho décimos. Ya. Listo. Entonces, eso viene a ser la fracción, ¿no? El número de partes que tomamos. Ya. Entonces, también nosotros vamos a tener, por ejemplo, fracciones equivalentes. Sí. Fracciones equivalentes. ¿Cuáles son fracciones equivalentes en representación? Por ejemplo, justo esta de aquí. Ya. Esta viene a ser una fracción equivalente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poderle representarle, como le tenemos aquí, como los ocho décimos. ¿Sí? Pero si nosotros simplificamos a esa fracción, a su forma irreducible, ¿cuánto tendríamos nosotros ahí? Cuatro quintos. Eso. Tendríamos cuatro quintos, porque yo le puedo simplificar la mitad cuatro, la mitad cinco. ¿Sí? No he tenido cuatro quintos por aquí. Voy a tomarle a este. Entonces, por ejemplo, como digo, son, esas se les conoce como fracciones equivalentes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su representación, o cualquiera de las dos, representan lo mismo, solamente que están de diferente forma. Entonces, nosotros tendríamos aquí cuatro quintos. ¿Bien? Pintar las cuatro. Como digo, son fracciones equivalentes. ¿Qué es equivalente? Son fracciones que son iguales, solamente que su representación es diferente. ¿Ya? Como se hace referencia es como ustedes, con su nombre. ¿Sí? Tenemos dos nombres. Uno por el primero, por el segundo nombre, es la misma persona. ¿Sí? Entonces, acá es lo mismo, ¿no? Son fracciones, en este caso, que pueden estar representadas de una forma u de otra forma. Pero a la final, son lo mismo, ¿sí? Solamente que su representación es diferente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso tenemos a la parte de estas fracciones equivalentes. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Puedo bajarle? ¿Ya? Entonces, vamos acá con la parte de las operaciones, ¿ya? Operaciones con fracciones. ¿Ya? Listo. Cuando nosotros tenemos en fracciones, también vamos a tener, en este caso, vamos a tener en cuenta operaciones de suma y resta. Vamos a ver aquí primero. Suma y resta de fracciones. ¿Ya? Listo. Cuando nosotros tenemos fracciones homogéneas, ustedes se conocen como fracciones homogéneas, son aquellas que tienen el mismo denominador, homogéneas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos homogéneas, m sobre d, digamos, más n sobre d, esta es una fracción homogénea, ¿sí? Que tienen el denominador el mismo, entonces, este no hay problema, solamente el denominador le tomamos. O si está restando, se mantiene el denominador y se resta. ¿Sí? Eso es lo que se hace en las fracciones homogéneas. Y las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Si nosotros tenemos, supongamos, 2 tercios más 7 tercios más 5 tercios. ¿Ya? Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Esas son 5 tercios, es no 5 tercios. 5 tercios. ¿Qué hacemos ahí? Simplemente se va a mantener el denominador y el número hace las operaciones, ¿no? 2 más 7 más 5. ¿Cuánto nos da ahí? 14 tercios. Ya, 14 tercios. Y ahora 100 fracciones. Siempre vamos a tener en cuenta que vamos a necesitar nosotros simplificar si se puede. ¿Ya? Ponemos 16 tercios menos 4 tercios más 2 tercios, supongamos. ¿Ya? Igual, bueno, le puse justo con el 3. Voy a ponerle con el 5. ¿Ya? Estamos hablando de 7. Listo. Igual, estas son una homogénea. Y operamos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? 4 y más 2. ¿Nos queda ahí? 22 séptimos. Ya, nos quedaría 16 más 2. 18 menos 4. 14 creo que nos quedamos. 14 séptimos. Sí, 14. Ya, y este sí se puede simplificar. Mitad 1, mitad 1. 2. Séptima 7. Séptima 2. Nos quedaría el resultado. ¿Sí? Ya. Entonces, el principio de simplificación de fracción va a ser que nosotros busquemos dejarle en solo una fracción. Esta es lo que se conoce como la representación simplificada, ¿no? ¿Ya? Luego ya se va a trabajar con otros más, con, digamos, con potencias y todo lo demás. Pero siempre hay que tener en cuenta que las fracciones, sea como estén, sea con números, sea con expresiones algebraicas, para que nosotros simplifiquemos una fracción, necesitamos que se quede en solamente una fracción. Es decir, si tenemos muchas fracciones, la dejamos en una. ¿Ya? Y ahora vamos con las fracciones heterogéneas. Sí, aquí es donde vamos a trabajar con los múltiplos, ¿no? Heterogéneas son que los denominadores son diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos, voy a poner cinco medios más siete tercios más ocho sextos. ¿Ya? Listo. Esas son fracciones heterogéneas las que tienen diferente denominador. ¿Ya? Entonces, ¿qué tomamos aquí? ¿Qué les dice? Vamos a tomar al mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El seis. Sí, es el seis, ya ese es el mínimo común, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el que le contiene a los otros. Entonces, de aquí lo que hacemos simplemente vamos. Seis dividido para dos. Tres. Multiplica por el numerador, nos quedaría quince. Quince. Seis para tres, nos queda dos. Dos, siete, catorce. Dos, siete, catorce. Y más seis, dividido. Uno, ocho. A uno. Y multiplico por el ocho, nos queda ocho. ¿Cuánto nos queda ahí al final? Treinta y siete sextos. Ya, treinta y siete sextos. Dice que nos queda. Sí, treinta y siete sextos. Que ya no se puede simplificar más. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a trabajar nosotros sacando el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Listo. En lo referente a lo que es multiplicación. Sí. O división. Bueno, estábamos hablando de sumas y restas. Multiplicación y división. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar nosotros. Aquí nos quedaría. Si multiplicamos, en este caso, vamos a poner en forma general. ¿Ya? Entonces, si tenemos un A, B que multiplica por un C, por D. ¿Qué hacemos? Simplemente multiplico numerador con numerador. Denominador con denominador. ¿Ya? Cuando hablamos de división, por ejemplo, un M sobre N dividido para un P sobre Q. ¿Sí? Cuando tenemos fracciones, ¿sí? Cuando tenemos fracciones, entre presente solo una fracción, ¿sí? Algunos les dicen van a multiplicar en cruz. O si no, para que no nos compliquemos la multiplicación, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué se hace ahí? Tranquilamente la división, ¿sí? La división a multiplicación. ¿Ya? El segundo término, es decir, el segundo factor, ese es el que le invertimos, ¿no? para cambiarle a multiplicación. ¿Ya? Es mejor andar con los cuadernos que no perdemos nada. Si en caso yo llegue a pedir alguna cosa, pues hay que... Listo. ¿Estamos, por favor? ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, tres... ¿Ya? A ver si tenemos aquí tres cuartos dividido para un décimo, supongamos. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer ahí, en la división? ¿Qué le hacemos? Transformarle a multiplicación. ¿Ya? Y nos quedaría tres cuartos multiplicado por cuánto? Diez. Diez, ¿no es cierto? Diez sobre uno, el uno se sobreentiende. Pero bueno, lo escribo. Y ahí, antes de multiplicar, si es que hay como simplificar, le simplificamos. ¿Cómo puedo simplificarle? ¿No es cierto? ¿Qué podemos simplificar ahí? La mitad. La mitad. La mitad que sería cinco. Sería dos. Que nos quedaría quince medios. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí le tenemos las operaciones. ¿No? Ahora vamos a combinar un poquito de estas operaciones que tenemos por acá. Una consulta. Una consulta. En el ejemplo que puse antes, M sobre N dividido por P sobre Q, al momento que se multiplica no está invertido. ¿En cuál? En la división. Ah, sí. Ah, sí. Ah, ay. Perdón. En verdad creí que la invertí. Perdón. La inversa sería Q sobre P. Gracias. ¿Ya? Entonces, ahí sí nos queda M por Q y N por P. Ya. Ahí sí estamos bien. Muchas gracias. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ir operando acá un poquito, haciendo ejercicios. Aquí vimos por separado. Vamos a ir trabajando un poco acá, ¿ya? Listo. Entonces, vamos aquí. Iríamos nosotros y decimos, quiero simplificarle. 1.33, menos 0.06, menos 0.30, 30, ya, más 2 quintos, menos 4 onceavos. ¿Ya? Listo. Nos pide simplificar esa expresión de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Vamos a necesitar primero transformar estos decimales que tenemos aquí a fracciones. Ya, siempre que vamos a trabajar manualmente, si tenemos decimales, es mejor que trabajar en fracciones. ¿Sí? Listo. Entonces, denme, por favor, sacando cuánto nos va a quedar esas fracciones. 133 sobre 100. No. ¿Qué pasaba si tienen esto de aquí? Estos puntos suspensivos. Esta es una periódica impura o mixta por el cero. ¿Ya? Esta es una periódica pura. ¿Ya? Transformemos la fracción. ¿Sí? Si no tiene por ahí una casita. Ya. Ahí es fija. Pero estas son periódicas. Pura, pura y la mixta. Las que vimos al inicio. Estén viendo cómo no me va a quedar en fracciones. ¿Ya? ¿Qué pasa sobre este? ¿Sí? 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 La primera, ¿cómo nos quedaría? 14 sobre 3. ¿Ya? 14, 13, 2, sobre 13. 3. Bien, ahí sí. Ya, vamos con esta primera. El entero se queda. La cifra que está repitiéndose es 3. Y nos queda, en este caso, dividido ¿para cuánto? 9. 9. Digamos, la tercera, 1. La tercera, ¿qué sería? 3. Es. Es un entero, un tercio. Un tercio. Entonces nos queda el 3. Y aquí sí, como mixta, ¿no? 1 por 3, 3. Y más 1. 4 tercios. 4 tercios es 1.33333. ¿Ya? La otra periódica, 0.3030 puntos suspensivos. Ya, tomo la cifra periódica que es 30, dividido ¿para cuánto? 90. 90. ¿Seguro? 99. ¿Cómo? 99. 99. Las periódicas ven relacionadas con los 9. Entonces puedo simplificar en la tercera, que sería 10, la tercera, que sería 11. ¿Quién más? Este es 0,066 puntos suspensivos. Este es un mixto. Tomamos, ¿quién era? La fija con la periódica. 0,06. ¿Le restamos cuánto? 0. Eso le restamos el 0, ¿no? La fija. Debajo, un 9 por la cifra periódica, un 0 por la fija. Es decir, nos queda 6 sobre 90. Puedo sacar la tercera, que sería 2, la tercera de 90, 3, 30. Es 2,30. ¿Ya? La mitad. ¿Cómo saca la mitad? Sale la mitad también, es verdad. No puedo esperar. La mitad que sería 1, la mitad que sería 15, un 15 a 1. ¿Ya? Listo. Y ahora vamos acá a colocarle. Sería 4 tercios menos 1 quinceavo menos 10 onceavos más 2 quintos menos 4 onceavos. Mire, tengo una suma y resta combinada de heterogéneo. ¿Ya? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? ¿Ya? ¿Qué hacemos para sacar mínimo común múltiplo? Descomponemos todo. La 165. Eso, ya justo, descomponerle. ¿Ya? Listo. Entonces, miren. Bueno, el 11 ya no puedo descomponer. ¿Quiénes están en primos? 11, 11, 5, 3. ¿Ya? El 15 nomás está para descomponer. ¿Ya? Están repitiéndose, ¿no? Toditos. ¿Ya? Entonces, recuerden que ahí tendrían solamente el 15 que me tocaría descomponerle, que sería la tercera y la quinta 1. Es decir, 15 que es igual a 3 por 5. ¿Ya? El mínimo común múltiplo de esos números va a ser ¿cuál? Todos los números, decía. Todos los factores. Y si hay factores que se repitan del grado más alto. ¿Ya? Entonces, solo el 15 nos quedaría 3 por 5. Entonces, ¿qué nos incluirían ahí? Para el mínimo común. El 3, el 15, el 11. El 3, el 5, ¿y quién más? El 11. El 11. Ya. No el 15. ¿Ya? No el 15. Porque el 15 ya está descompuesto. El 15 está descompuesto en 3 por 5. ¿Sí? Entonces, tomamos a todos. Por ejemplo, aquí está repitiéndose 3 y 3. Tomo al 3. Acá está repitiéndose 5 y 5. Tomo al 5. ¿Sí? Acá está repitiendo al 11 y al 11. Le tomo al 11. ¿Sí? ¿Ya? Recuerden que nos poníamos números, ¿no? Cuidado. Por eso es que le descomponemos a ese 15. Que sí hay como descomponer. ¿Ya? Entonces, ahí está. Nuestro mínimo común va a ser 15 por 11. 165. Bueno, por ahí sí me dijeron, ¿no? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, tendríamos ahí 165 dividido para 3. ¿A cuánto nos toca? 55. Y recuerden que aquí está la descomposición. ¿Ya? Entonces, nos queda 165 para 3 a 55. ¿Ya? 55 por 4. Bueno, voy a escribirle ya. Voy a escribirle acá. Sería 55 por 4. Menos. ¿165 para 15? 11. Ya, 155 para este 15. Nos queda 11. ¿Ya? 55 por 4 de una vez saquémosle. ¿Cuánto nos da? 220. 55 por 4. ¿Cuánto nos da? 55 por 4. 4 por 5, 20. Llego 2. 4 por 5, 20. Y llevo 2. 220. 165 para 15. Nos queda 11 por 1, 11. Menos. 165 para 11. 15. A 15. 15 por 10, 150. 165 para 5. 33. Eso, 33 por 2, 66. 165 para 11. A 15 por 4, 60. ¿Ya? Listo. Ahí sí ya nos toca trabajar restando y sumando los números que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría? 65 sobre 165. 65 nos quedan. Sí. Ya. 65 sobre 165. ¿Cuánto nos da ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos simplificarle ahí? La quinta. Sí. Podemos sacarle la quinta, ¿no? ¿Cuánto nos daría la quinta? 13. Bueno. La quinta sería 1. La quinta que sería 13. La quinta de 165. 33. 3 y de 15, 3. 13, 33 avos nos daría. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos, por favor? Sí. Sí. 0.66. ¿Ya? Listo. Vamos acá. Ahora, veamos, digamos, que tenemos por acá. Ah, otra cosa que les quería indicar aquí. La suma. Bueno, más que todo, para trabajar rápidamente cuando se trabaja con lo que es suma o resta de un entero con fracción. Lo tenemos aquí, 4 más 7 medios. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden elegir sacar el mínimo común. ¿Sí? Que sería, en este caso, 2. 2 para 1 a 2 por 4, 8. Y más 7, que sería. 2 para 2 a 1 y por 7, 7. Que nos daría 15 medios, ¿no? O si no, en este caso, les he mencionado, es mejor trabajarle a esto cuando está un entero y un mixto. Perdón, un entero y una fracción. Ahí nosotros podemos trabajar como que fuera una fracción mixta. Entonces, realizamos lo que nos dice aquí. Tendríamos 4 por 2, que vendría a ser 8. Y le sumamos lo mismo que se hace con un muxto. 4 por 2, 8, más 7, nos quedan los 15 medios. ¿Sí? O le ponemos 3 menos un sexto. Igual, trabajando como un mixto, ¿cuánto nos quedaría? Ahí, se mantiene el denominador 6. 3 por 6, 18, menos 1. Aquí le dice, le restamos 1 por el 5. Nos quedaría 17 sextos. ¿Sí? Ya. O tenemos un 2 menos 11 cuartos. ¿Cuánto nos quedaría ahí? El denominador 4. Menos 3 cuartos. Entonces quedaría aquí, ¿no? 2 por 4, 8. Menos 11. Menos 3 cuartos. 3. Menos 3 cuartos. ¿Ya? Entonces, eso se puede hacer cuando estamos trabajando un entero y una fracción. Trabajarles mucho más fácil como un mixto, ¿no? Listo. Ahora veamos acá. Quedaría 1.22, digamos ahí, dividido para 4 menos 1 tercio, más 0.5, por 5, dividido para 5 tercios. Entonces, ¿ya? Vamos a hacer eso, pero así. ¿Ya? Listo. ¿Qué orden vamos a tener en este caso? Miren, aquí está apareciendo paréntesis, está apareciendo sumas, restas, multiplicaciones. El orden que nosotros vamos a tener para resolver, vamos a tener en cuenta, son los signos de agrupación. Es decir, primero resolvemos todo lo que esté dentro de signos de agrupación. Luego nos vamos a tener en cuenta, son los signos de agrupación. Luego nos vamos a fijar en que resolvemos potencias, potencia y radicación, si es que aparece, potencias y radicales. Luego resolvemos multiplicación y división. Y finalmente vamos a resolver nosotros las sumas y restas. Entonces, aquí cuando ya viene combinación, vamos a ir reconociendo primero los términos. Y reconocemos los términos que están, en este caso se separan por sumas y por restas. Entonces, en este ejercicio que tenemos ahí, principalmente, ¿cuántos términos tenemos? Cinco. Recuerden que les decía, los términos se van a separar por sumas y por restas. Entonces, ¿cuántos términos tenemos ahí? Uno. Dos. Dos. Ya, tenemos dos términos. Nuestro primer término. Todo esto. Y todo esto, dentro de este término, está multiplicando. Claro que dentro del término, pero este es un signo de agrupación. Ya. Entonces, está un término. Y acá tenemos otro término. ¿Qué nos sirve a nosotros reconocer términos? Para saber que en este caso nos va a tocar resolver primero todo este término, todo, todo, todo. Luego, todo lo que está en este término. Y ahí sí, finalmente le sumamos. Por eso es que las sumas y restas van al final. ¿Sí? Pero no les digo, hagan al final esta suma o esta resta. No. Lo que estamos haciendo con eso es reconocerle a los términos. ¿Ya? Porque les dice primerito, resolver o tomar en cuenta que se resuelve primero los signos de agrupación. Luego vamos a tener potencias y radicales. Luego se hace multiplicación y división. Y al último se hacen las sumas y restas. ¿Sí? Entonces, ese primer término vamos a resolver. Igual, tenemos ahí decimales. ¿Cuánto nos quedaría? Cuatro tercios del... Ya nos quedaría un entero... Ay. Voy a poner acá ya. Nos quedaría... Dos, dos. Ya nos quedaría... Ocho novenos. Ocho novenos. Eso. Ya. Un entero, dos novenos. No se puede simplificar más. Son... Vamos a poner nueve. Ocho novenos. No se novenos. Del 0.5555... Sí, sería... Tomamos la cifra decimal que es 5 sobre 5 novenos. ¿Ya? Listo. Entonces, lo primero va a ser reemplazarle, ¿no? Tendríamos aquí 11 novenos dividido 4 menos 1 tercio. Primero estoy solo reemplazando. Más 5 novenos por 5 dividido para 5 tercios. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Ahora sí. ¿Qué va a ser lo primero que resolvamos ahí? La multiplicación. ¿Ya? Miren, ¿qué les dice? Signos de agrupación. Los paréntesis. No, el paréntesis. Primero va el paréntesis. Ya en este primer término, ¿ya? Entonces, nos quedaría 11 novenos dividido. ¿Y cuánto nos queda de este paréntesis? 11 tercios. 11 tercios. 11 tercios, ¿no? 4 por 3, 12 menos 1, 11 tercios. Más 5 novenos por 5. ¿Y qué podemos hacerle ahí? Con esa división. Transformarle a multiplicación, ¿no? Listo. Entonces, para transformarle a multiplicación, ¿por cuánto sería? 3 quintos. Eso por la inversa, 3 quintos. ¿Ya? Listo. Miren, ya quedó. Para este de aquí, vamos con este término. Igual, puedo transformarle a multiplicación porque ya le tenemos una sola fracción. Aquí yo no podía, ¿sí? No podía yo hacer la inversa porque todavía estaba, en este caso, habiendo una operación interior. Pero acá, como ya tenemos una sola fracción, ya podemos. ¿Cuánto nos quedaría multiplicado por cuánto? ¿Cuánto? Por la inversa, ¿no? Por la inversa, ¿no? Más. Y ahora sí, en esta multiplicación, antes de multiplicar, veamos la simplificación. Puedo sacarle aquí la quinta 1, la quinta 1, la tercera 1, la tercera 3. Ahí sí, numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda de resultado ahí? ¿Cuánto nos queda ahí? Eso nos quedaría, tengo homogénea, 6 tercios. ¿Y se puede simplificar? 1 a 2. Mitad 2, perdón, tercera 2, tercera 1. Nuestro resultado ha sido 2. ¿Sí? Listo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ya. A ver. Profe, profe, ¿dónde sacó el 5 tercios? 5 tercios. ¿Este de aquí? Ah, sí, 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 ya, 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 ya lo había visto. ¿De multiplicar más? Sí, sí, ya lo. Listo. ¿Ya? Por ejemplo, para que le repasen acá, 3, 4. Obviamente esto si le colocan en una calculadora les da el resultado, ¿no? Pero como digo, nuestro objetivo más que todo es ir trabajando en la parte de mantener los conceptos para reducir todo lo demás. Entonces, menos 1 dividido para menos 2 tercios. ¿Ya? Aquí la respuesta va a ser 1 medio. ¿Ya? Listo. ¿Cuál más? Esta más, que igual se transformó a fracciones. 1.05 menos 1,055, puntos suspensivos, más 0.21, 010, vamos ahí, puntos suspensivos, dividido para 0.9090. Por 0.2. ¿Ya? Menos 0.00333. Ya, miren, aquí va todo lo que es decimal, es lo que vimos la primera clase, ¿no? Eso multiplicado por 10. ¿Ya? La respuesta nos va a quedar 67.60, ¿ya? Listo. ¿Ya? 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 Tres. 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 argumentos, ¿ya? Cuatro términos, ¿ya? Igual. ¿Qué nos va a tocar? Primero transformar, no primero la primera clase, transformar todos esos decimales a fracciones, ¿sí? Y ya cuando les tengamos en fracciones, ahí sí les reducimos, les operamos, ¿sí? ¿Está por favor claro alguna pregunta que haya? ¿No hay preguntas? No, Lissa. Listo chicos, entonces quedaríamos hasta ahí, por favor resolverle esos ejercicios, con eso repasamos también lo que se vio en la parte de decimales en la primera clase, ¿ya? Tengan un bonito fin de semana. Hasta ahí. Gracias, Lisseng. Gracias. Gracias. Gracias, Lisseng. Gracias. 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 Gracias.